Cuando me reivindicaron mi niño, solo me quedaba mirando, llorando, no me hablaba. Triste, pues, porque él pensaba tal vez que yo lo había dejado abandonado. Es algo de peligro uno y no hay seguridad y hay un mejor futuro del niño. Solo me dijeron que estaba en un albergue en Arizona, nada más. Hay veces que cuando me acordaba de él, se me quitaba hasta el hambre. Hay veces que yo me acostaba y solo pensando en él, casi amanecía y yo no dormía. Desesperado para no saber noticias de él. Me dieron una videollamada, no me hablaba. Yo le hablaba y él solo me quedaba viendo. Él no, entonces como que él me cargaba rencor, siendo mi propio hijo y que no me hablara, ni me sonriera, nada. Yo me sentía mal. Solo me volteaba a ver y como que no era yo su padre, porque él había pensado que yo lo abandoné, que fue culpa mía. Le ha costado volver a agarrarme de confianza, pues, como era antes. Ya ahorita que lo volví a ver, que después de estar separado, dije yo, mi hijo, ya otra vez está conmigo. Y me alegre, pues, porque lo volví a descargar en mis brazos, así como lo cargué cuando él nacido. José presentó a él mismo en un puente de entrada y hizo un claim de asilo, hizo un claim de miedo. Él jugó a las reglas. Él hizo lo que es lo que debería ser hecho y quiero asegurar que los Estados Unidos of America keeps up its end of the bargain, and engages in true, lawful refugee protection. The emotional scars that his son, and even that he, are exhibiting are apparent to the eye. El estar separado, eso le puede causar un trauma en su mente, y yo tengo miedo que él pueda tener ese problema en su mentalidad conforme a su desarrollo. The data on trauma to children and the lasting both psychological and even physical effects on the child is really incontrovertible. So, I'm quite saddened to see that our government is perpetrating trauma and causing scars to families in our name. Al no vernos, al no acariciarlos, porque los niños necesitan el amor del padre, y espero que los que están separados los puedan reunificar y los dejen salir libres con sus niños. Yo espero en Dios que me dejen, sí, pues que me dejen quedarme aquí con mi hijo, para yo poder poner a estudiar a mi hijo, para que él tenga un mejor futuro. No, ¿qué es eso? No, no sirve. Espera. No puedo mirar la cámara. No, no sirve. Gracias.